...y si aquí pasan cosas, en la sala de ensayos también. Ay, ay Miriam, mira, por fin tengo dos minutos de descanso que ya no podía... Ay, perdón, igual estabas ensayando una coreografía y te he interrumpido. Pues sí, es que estamos haciendo una de esas coreografías así como con mucho arte. Ah, sí. Y hay que ser muy meticuloso con los pasos. Mira, pasas así como casi por quinta, por delante de la cara y antes de hacer el por de bra... ¿Pero qué por de bra? ¿Qué técnica eres? Oye, Miriam, lo de toda la vida, de cojo la manzana, me la como y la tiro y ya está. Pues sí. Pues en lugar de una manzana tienes una cosa que tiene una pinta deliciosa, pero ¿qué es esto? Esto está buenísimo, mira, es burgo de Arias, prueba. Ah, ¿puedo? Sí. Es el nuevo, que es un table de burgo de Arias, 100% natural. Mmm, pero, o sea, un burgo de Arias que se unta, pero es delicioso. Pero no te cortes, tú come, tú come, que mira, que he preparado casi para todo el equipo. Mira, es natural, es untable, es burgo de Arias, no tiene conservantes, es un queso no procesado, con ingredientes 100% naturales, así de natural. ¿Que te gusta? No es que me gusta, es que me encanta, o sea, el primer burgo de Arias que se unta. Mira, te lo digo ya desde ahora mismo, soy fan, 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 fan de póster. Bueno, y a mí, ¿por qué me pillas aquí? Pero yo en casa me lo tomo para desayunar, para merendar, y algunas veces cuando quiero hacer así una cena un poquito más suave. Claro, bueno, es que además seguro que es súper rápido de preparar. Mira, te lo vuelvo a decir, soy fan, 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 fan de póster de burgo de Arias untable. Bueno, vale, y ahora hazme otra vez eso, a ver esos pasos de la manzana y esto que me has dicho. No, mira, no, mira, voy a inventar una nueva coreografía con un nuevo concepto que es, cojo la rebanada, la unto y me la como, así de fácil. Veo que lo tienes clarísimo. Y por cierto, otro que está buenísimo es el figura untable, con 30% menos de grasa que el untable de burgo de Arias. Ah, mira, hombre, ahora entiendo por qué tienes este cuerpazo, Miriam. O sea, que dices que yo esto me lo puedo llegar a mi casa, ¿verdad? Naturalmente, Ángel. Pues mira, te lo agradezco. Mira, yo ya he ensayado suficiente. Hasta luego. Adiós. Nuevo que es untable, burgo de Arias. Untarlo es natural. Y ahora llega Adrián Rodríguez.